Bueno, somos Breaking Bugs. Como bien dice Fernando, ha sido un año bastante duro. Muchos trabajos, hijos y demás. Y hemos hecho una aplicación móvil en Android y en IOS que lo que hace es gestionar un estudio de pilates o yoga o similar. A diferencia de las aplicaciones típicas de gimnasio en la que un alumno va y se apunta a la clase que quiere, en este tipo de aplicación, quien gestiona las clases a los alumnos es directamente el profesor. ¿Por qué se hace así? Porque estos centros están especializados en lesiones y en tener una clase muy personalizada, de cuatro alumnos, cinco alumnos máximo, y donde una persona no puede meterse en un nivel que no es el suyo. Entonces, es una aplicación enfocada al centro y en la que un alumno va a tener su aplicación, pero simplemente para ver su calendario de clases y nada más. Entonces, teniendo esto en cuenta, hemos utilizado Firebase para llevar toda la base de datos del centro con un backend en Node, al que conectaba mediante API REST, tanto Android como iOS. Aparte, hemos utilizado SWEET como sistema operativo, Kotlin con Node, y luego Node con Express y Javascript. También hemos montado una página web muy sencita, es una landing page, donde explicamos lo que hace la aplicación y en un futuro pondremos el link de descarga de la aplicación cuando sea terminada, porque es una aplicación de venta real, o sea, tenemos un cliente de potencial ya. Ah, qué bueno. Sí. O sea, aquí ya hay dinero, ¿eh? De eso se trata, ¿no? Y bueno, tenemos dos perfiles diferenciados, el perfil de usuario que gestiona en su calendario sus clases y puede decir si va a asistir a una clase o no. De esa manera, si no asista, deja el hueco libre para gente que puede recuperar una clase a la que antes no ha podido ir, entonces se mandan notificaciones al administrador de la empresa y solamente puede cambiar datos de su perfil, lesiones que tiene y disponibilidad horaria para recuperación. No tiene... Hay que ajustar un poquito el color, ¿eh? Que no se ve como se quiera ver. Sí, se ven muy amarillos. Pero bueno, y bueno, luego ahí está el perfil de administrador, que ahí es donde está la chicha de la aplicación, que es donde se gestiona todo el calendario de toda la escuela con todos los alumnos, se gestionan los centros de los que dispone y se gestionan los alumnos, profesores, todo el centro, básicamente, consultado. La parte financiera, todo lo que es funcionalidad del centro, está gestionado desde la aplicación. Y nada más, somos un grupo de cuatro personas, Oscar, de la parte de Haciendo Dios, y José y yo también Haciendo Dios, y luego Dani, que no ha podido venir, que es el que ha hecho la parte de Android. Y nada más, esto... Me alegro mucho de que estéis sacando la aplicación adelante, pero una cosa que más me frustra es que entregáis unos proyectos del carajo, pero que a menudo se quedan ahí olvidados en un repositorio de GitHub. Son cosas que son perfectamente, ya no digo viables, sino que de gran calidad. Es que enhorabuena, de verdad me alegro muchísimo. A ver si los demás... Imagino que los demás también tenéis ya algún cliente... Lo vamos a ver ahora, ¿eh? Lo vamos a ver. Enhorabuena. Muy bien. Gracias. Gracias. Una élite...